En base a un compromiso del mismo Presidente de la República, posteriormente también del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para solucionar el problema del proyecto de agua potable para las partes altas de Pocarpata y las partes bajas de Chihuahua. Lamentablemente, el accionar negativo que hay por parte de los funcionarios del Ministerio de Vivienda hacen que esto se siga demorando, que se siga postergando y en conclusión se pone en riesgo la salud de la población. En un principio nos pidieron un expediente con revestimiento de mortero para la solución de la tubería. Se presentó este expediente totalmente aprobado por la empresa Serapar, en coordinación con la OPI de Pocarpata y como co-edictor del gobierno regional. Sin embargo, nos rechazan y nos indican que tenemos que elaborar otro expediente, otro expediente con una tubería nueva. Se acepta, se elabora un nuevo expediente, se presenta en Lima, después de haber hecho todo el trámite, cumplir con todos los requisitos, y nuevamente nos salen con otro tema de que hay que colocar tubería de HDP. Entonces, también se cumplen, sin embargo, otra vez las observaciones. En ese sentido ya la población no puede consentir, quedarse de brazos cruzados y ver cómo la población se sigue perjudicando, afectándose en su salud. Por eso que hemos determinado salir en esta gran marcha de sacrificio a la ciudad de Lima, donde están viajando todos los dirigentes de los 50 pueblos que agrupa el FREDIPAP, para pedirle al ministro, como ustedes pueden ver el documento que hemos presentado con fecha 13 de febrero, donde indicamos que queremos una respuesta favorable para la solución de este proyecto del agua potable en las partes altas de Pocarpanta y la parte baja de Chihuahua. El agua está contaminada. El agua no es apta para consumo humano. La gente, por necesidad, está consumiendo esta agua. Y el gobierno se ocupa de sus problemas, de tapar toda la corrupción que sale día a día y como también estar viendo el tema de la vacancia, el indulto del expresidente Fujimori, más no ve la problemática de toda la población que sufre durante muchos años. Son 30 años que todos estos pobladores no tienen el servicio elemental del agua potable. Son 30 mil los afectados y en ese sentido no podemos nosotros ser cómplices como la población arriesga su salud y las autoridades exponen la salud de la población. Y en ese sentido van nuestras acciones, nuestras reacciones. Y no vamos a parar. Estamos declarados en pie de lucha y vamos a luchar hasta lograr que se solucione este problema del agua potable para estos miles de pobladores. Puros dirigentes. El FREDIPAP agrupa 50 pueblos. Cada pueblo tiene su junta directiva y ellos son los que van a viajar a la ciudad de Lima en esta gran marcha de sacrificio. ¿Cómo va a ser esta marcha de sacrificio en sí? ¿Van a llegar a Lima? No, obviamente Lima es totalmente lejos. Entonces tenemos que... Hemos ya contratado las unidades respectivas en las que nos vamos a trasladar. Yo les comento algo. Nosotros ya tuvimos una lucha similar y ustedes tienen conocimiento, señores periodistas, en el año 2010 también hicimos una marcha de sacrificio por el proyecto del desagüe que gracias a Dios y gracias a la lucha del pueblo y al apoyo de las autoridades de ese entonces funciona. Ahora eso beneficia a la población. O sea, ya tenemos experiencia y estamos haciendo algo similar ahora. Ahora lamentablemente no debía ocurrir, pero tenemos que accionar en ese sentido la población. ¿Hay gente que está sufriendo ya a raíz de que se está consumiendo esta agua contaminada? Obviamente, señor periodista, usted tiene mucho sentido su pregunta porque imagínense vivir sin agua. Agua es vida, ¿no? Un poblador en el centro de la ciudad, un día que le cortan el agua, protesta, se indigna. Imagínense vivir 30 años. Son niños que han nacido en este sector y no conocen ese servicio. Los adultos mayores están expuestos. No son los más vulnerables, los niños, los adultos mayores, las madres de familia. Entonces, nuestra lucha es justa. El agua es un derecho, es obligación de las autoridades y es un derecho del pueblo. Lamentablemente, reitero, tenemos que recurrir a estas acciones, a estos extremos, de llegar a accionar la población para que el gobierno escuche, oiga y vea los problemas del pueblo. ¿Cuál era el compromiso del gobierno con ustedes? Kuchinsky, cuando vino en campaña, y eso es de conocimiento de ustedes, siempre pregonaba que él no practicaba y se solidarizaba con el tema del agua porque incluso tiene sus ONGs. Y dijo, al llegar al gobierno, al 2021, ningún peruano iba a dejar de tener el agua. Ayer, ayer ha hecho un anuncio, ha dicho que no va a renunciar, ¿no? Y que él quiere paz y quiere darle agua a todos los peruanos. Pero en la práctica no vemos eso. Entonces, no podemos ser cómplices de la demagogia. Muy por el contrario, vamos a exigir eso en la ciudad de Lima el día de mañana. ¿Cuánto tiempo se requiere para...? ¿Cuándo están de retorno, señor? Son 14 millones 510 mil soles que manda el expediente técnico, para la instalación de las tuberías de líneas de conducción del agua y las líneas de aducción del agua. Y con eso ya estaría funcionando todo el proyecto, obviamente con agua de calidad. ¿Allí tienen reunión con el ministro? Hemos pedido oficialmente, en el documento que le estamos alcanzando, ahí indicamos que queremos una audiencia de manera reiterativa, desde el año pasado a las 11 de la mañana en el Ministerio de Vivienda. ¿De ahí van a regresar cuándo estarían retornados por el año? Dios mediante, y de acuerdo a la respuesta positiva, como les decimos a favor de los pobladores, estaríamos volviendo el día de mañana y llegando acá a la equipa el día jueves. ¿Pero si no hay respuesta positiva no regresa? No vamos a cesar nuestra lucha. Nosotros vamos a continuar con nuestra lucha, como les indicamos, estamos declarados en pie de lucha, y vamos a seguir gestionando, vamos a seguir exigiendo, hasta que se nos dé un resultado positivo. ¿Si hay una respuesta negativa, señor Carlos? Adoptaremos otras medidas. ¿La capital de la República es lo mismo que tienen acá? Obviamente, tenemos estrategias, como les digo, gracias a Dios, y gracias también a la participación de la población, los dirigentes, ya tenemos experiencia, y vamos a adoptar todas las medidas respectivas, hasta lograr el objetivo, que es contar con agua de calidad, y que todos los pobladores tengan un servicio a las 24 horas.